Si se firmó algo, habrá sido un pacto entre corruptos, habrá sido un reparto del poder de ese tiempo, habrá sido un número de cuotas que le conferían a cada uno de ellos de diferentes tipos, dinero, títulos, poder político, curules en la Asamblea Legislativa, convirtieron a criminales en políticos e incluso a presidentes. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, encierra un municipio con 10.000 soldados para capturar pandilleros. Cerca de 10.000 militares y policías cercaron la madrugada de este sábado el populoso municipio de Soyapango, en la periferia de San Salvador, en el marco de la guerra contra las pandillas lanzada en marzo por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. A partir de estos momentos, el municipio de Soyapango está totalmente cercado. 8.500 soldados y 1.500 agentes han rodeado la ciudad de 242.000 habitantes, situada en la periferia este de la capital salvadoreña, anunció Bukele en su cuenta de Twitter. 8.500 soldados y 1.500 agentes han rodeado la ciudad, mientras los equipos de extracción de la policía y el ejército se encargan de sacar uno a uno a todos los pandilleros que aún se encuentran ahí. El mandatario había anunciado el 23 de noviembre que cercaría ciudades para que los militares busquen casa por casa y arresten a pandilleros. Sopayango es la primera ciudad en la que se aplica esta medida. Los soldados y policías se apostaron en las primeras horas de la madrugada en todas las calles de acceso al municipio, sin permitir que nadie entrara ni saliera del lugar sin antes ser registrado. Los uniformados se encargarán de sacar uno a uno a todos los pandilleros que aún se encuentran ahí, dijo Bukele. La guerra contra las maras, que Bukele lanzó el 27 de marzo al amparo de un estado de excepción, ha llevado a la detención de 58.000 presuntos pandilleros, pero ha sido cuestionada por organismos humanitarios. Sopayango ha sido considerada por años como un municipio inseguro debido a la acción de pandilleros. Hace unos meses las autoridades comenzaron a borrar los grafitis alusivos a las pandillas. Las acciones implementadas por el gobierno de Bukele en Sopayango, en virtud del estado de excepción, ha conducido a una enorme mejora en su seguridad, reconoció a inicios de esta semana su alcaldesa, Nersi Montano. El estado de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, fue declarado por el presidente en respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo. Cuestionado por organismos humanitarios, el régimen de excepción fue prorrogado por el Congreso hasta mediados de diciembre. Vehículos de combate del ejército y autos policiales recorrían las calles de la ciudad. Desde el aire, drones de la policía sobrevolaban la zona para intentar ubicar a pandilleros. El ministro de Defensa, René Merino, precisó que son 40 puntos de control instalados en Sopayango. Ha sido una sorpresa, el operativo, lo están registrando a uno y nos piden el documento de identidad para verificar en donde vivimos, pero está bien, todo sea para nuestra seguridad, dijo a la AFP Guadalupe Pérez, de 53 años, quien vive en una de las colonias del municipio. Mientras tanto, policías abordaban autobuses de transporte colectivo para registrar a los pasajeros. Los ciudadanos comunes no tienen nada que temer y pueden continuar haciendo su vida normalmente. Esta es una operación contra los criminales, no contra los ciudadanos honrados, remarcó Bukele. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.